Hola, soy Dante Pauly y quiero invitarlos al primer y más espectacular campeonato de futbolito para todo competidor de Santiago. Desde el 14 al 24 de mayo en la Hacienda Tobalaba, con espectaculares premios y una gran fiesta para todos en Luxor Discotec. El equipo ganador recibirá indumentaria deportiva y un partido con ex futbolistas profesionales. No te lo puedes perder. Valor de la inscripción, 30.000 pesos con un mínimo de dos partidos. Incríbete en www.futboltobalaba.cl y participa de este espectacular campeonato.